En el caso Ulises Bueno, ha aparecido un condimento de las últimas horas, que no sé cuánto tendrá que ver en el caso, pero que le pone un toque de pimienta. Y de suspenso. Y de suspenso. Secuestraron el fin de semana a un jardinero de Ulises, pidieron un importante rescate y después fue liberado. ¿Tendrá algo que ver esto en el contexto del robo? No se sabe. Intervinieron allí aparentemente, según la información, aparentemente la esposa de Ulises intervino allí o le comunicaron o participó. No se sabe si se apagó el rescate. Pedían 250 mil pesos. ¿Qué tendrá que ver todo esto o simplemente ha sido una casualidad? ¿El jardinero? ¿Quién era el jardinero? ¿Tenía algo que ver el jardinero? ¿Tenía cercanías? ¿Sabe algo? ¿No sabe algo? ¿Declaró algo? Lo secuestraron para apretarlo para que confiese. ¿Qué pasó? Son todas hipótesis. La verdad que son todas hipótesis y suena muy raro después de todo lo ocurrido que nosotros hemos contado y seguido permanentemente en el programa. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es un condimento más, le agrega un poco más de sabor a este caso que ya de por sí es un caso interesante y resonante por el personaje, porque es uno de los ídolos populares de Córdoba y del país, Ulises está a punto de reventar en Buenos Aires con un espectáculo vendido totalmente dos meses antes. Como las mega figuras, dos gran rex vendidos con anticipación. Hace dos meses que no hay más entrada. Está en ese momento. Y justo a él le ocurre lo que le ocurrió en su casa. Ya eso de por sí es un hecho significativo. Ahora aparecen estas cuestiones colaterales. Un jardinero secuestrado, aparentemente secuestrado, por lo que dicen los especialistas, es cierto el relato. Apareció en una comisaría semidopado, contó que lo habían liberado. Lo que no se sabe si intervino o hay un pago de rescate para que lo liberen a este jardinero. La pregunta es, ¿quién es el jardinero? ¿Cómo encaja en esta historia? Que hay detrás. Claro, que hay detrás. ¿Sabe algo el jardinero? ¿Participó en algo el jardinero? ¿O simplemente ha sido un secuestro al azar? Un hecho aislado. Ahora, ¿por qué participa un familiar de Ulises? Ahí, en la negociación, que es lo que comentan algunos informantes. Lo que dice la policía es que aparentemente es verosímil lo que cuenta el jardinero sobre su secuestro. Dicen que le creen que es un relato verdadero. Es decir, que estuvo secuestrado. Estuvo, no sé, tres, cuatro horas secuestrado. Tres horas. Tres horas secuestrado. Ella le dice llorar. ¿Quién fue? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Únicamente lo podrán develar aquellos que están metidos muy adentro de la investigación. Porque yo no sé si este ha sido uno de los hombres que fue llamado a declarar. No sé. No lo sé si está dentro de la lista de los que fueron a declarar. No lo sabemos. No, 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 no lo sé. El hecho, en cuanto al hecho central de esta película, la persona que detuvieron ayer le secuestraron una buena cantidad de dinero. Mucho dinero. Esto coincide si dólares y pesos. Y coincide plenamente con lo que Ulises dejó acá el lunes. Dijo acá. Dijo acá que estaban en el umbral, muy próximo a dilucidar, a esclarecer absolutamente todo el caso y a recuperar. Viste que tuvo una frase, dijo, estamos próximos a recuperar todo. A recuperar todo. Bueno, se comenzó a recuperar una parte del dinero y da la sensación de que la fiscal Liliana Copelo... Copelo. ...está muy bien orientada. Sí, sí. Porque si esta persona tiene plata, tiene tanto dinero... Ese es el caminito. Digamos que con esa persona seguramente ahí estará en la punta del ovillo... Claro. ...para desentramar cómo es, cómo sigue, digamos, la solución o la dilucidación de esta historia, de esta película. Sí. Ahora sale esto del jardinero que no se sabe qué relación tiene con Ulises. Y esos vaivenes también, y esos vaivenes también, si eran tres, eran cinco, eran seis, eran siete millones, hizo que también la FIP parara la oreja y empezara a investigar. Sí, sí, ahora... Ya lo dijo Vidal Lascano. ...ha pedido que se investigue el origen de ese dinero que aparentemente, según lo que dicen los más cercanos a Ulises, un dinero que está debidamente planteado, justificado, que es de su trabajo. Todo el mundo sabe que es un cantante exitoso. Popular, por supuesto. Y que gana muy bien. Y que gana muy bien. Y debiera ganar muchísimo más. Por supuesto. Pero aparece este condimento que por ahora nadie puede explicar porque hay un hermetismo muy grande. Sí. Lo que decían y comentaban algunos investigadores que hablan un poquito es que sospechan que hay una relación con el caso. Porque si no... ¿De qué dinero con el... Sí, con el caso. Con el robo. Con el caso. Sí. Alguna relación hay. Y la relación la encuentran porque a lo mejor este hombre sabe, escuchó, vio... Y le data. Declaró. Pero también puede ser la posibilidad de que haya sido un llamado de atención. No hables. Que alguien le ha dicho, mirá, no hables porque por ahora te secuestramos. Hubo otro que sepa que a lo mejor había una forma de obtener dinero rápido. Que esta era una persona querida, una persona de confianza, o una persona que tiene información. Y que otros iban a pagar el rescate para que esta persona... Bueno, en el mundo de Lampa todo puede ser posible. El tema es que se mete, se inserta este nuevo condimento en un caso que de por sí es llamativo. Es llamativo para la prensa, para todos. Da ganas de seguir buscando a ver cómo ocurrió esta trama que se desencadenó una noche de un sábado y que terminó con una pareja. Sí, sí. Terminó con un matrimonio hasta el momento. Hasta ahora. Según lo que dice el abogado, el abogado de la esposa de Ulises... Ezequiel Magía. Magía. Dijo textualmente, la investigación está acercando a la pareja. Como dio a entender que los hechos se van esclareciendo y las dudas de unos sobre otros se van achicando hasta tal punto que podrían, obviamente, acercar o reconciliar a la pareja. Te lo preguntamos a Ulises Caribe. Se pasa que él acá dijo que no hablaba. No dijo, fue bastante equilibrado lo que dijo. Sí, sí. No hablé porque no quiero entorpecer nada. Exactamente. Pero tampoco la descalificó. No, no, para nada. No la quiero ni convertir en culpable ni en no culpable. Quiero dejar que la justicia siga trabajando. Bueno, muy bien. Este es el datito, digamos, que se ha conocido en las últimas horas y que le pone un poquito más de ruido al caso.